Hasta en un 80% aseguran los vendedores de pescado ha caído la venta del producto en la zona del muelle. La poca comercialización se debe, según los comerciantes, a la emergencia registrada en la Lizama con afloramiento de crudo y que contaminó varios afluentes de la región. La problemática de la venta es que, sobre lo que le digo ahorita, ese producto de la Lizama, ese río de Bucuboyas desde el pozo 158, eso nos provocó a todos los vendedores de pescado acá. Nosotros nos fuimos 100% en pérdida, compramos pescado y la gente no quería venir a comprar porque creía que estaba yendo petróleo y es la realidad, estaba yendo petróleo. Todo ese pescado que venía por allá de ese lado de Puerto Bulche, estaba yendo petróleo, bagre, blanquillo, todo venía yendo petróleo. Entonces, pues, gracias a Dios y afortunadamente ya está saliendo pescado de barbacoa, ya el pescado del producto que tenemos es un producto sano, bagre, blanquillo, bocachico, un producto sano. Los consumidores al parecer temen que el pescado esté contaminado, pero el producto, según los vendedores, está siendo traído de otra región. El llamado que le hacemos nosotros con Petróleo, aquí lo del puerto, lo de la Rampla, es que por favor se acomode, que nos colaboren, que nos colaboren con algo, porque esta pérdida que tuvimos es por culpa de ellos, por el pozo 158 que se explotó. Sí, claro, a toda la comunidad de Barranca Bermella y a sus alrededores pueden venir a comprar pescado, que ese pescado que estamos vendiendo ahora no está con químicos ni nada, ese pescado viene de barbacoa, es 100% seguro. El pescado que sería comercializado en la Semana Santa fue salado para no perder el alimento. Sí, claro, tuvieron la obligación de salarlo, porque si no se sala, más pérdida todavía. Bueno, en ese pescado que usted ve ahí, ese pescado se lleva de hielo en el día 40 mil pesos de hielo, para ver si se puede vender el otro día. Imagínense, 40 mil diarios de hielo, ¿de dónde? Y ese pescado salado, si se vende en el día 1, 2 o 3 parejas es mucho. O sea, nosotros estamos prácticamente en la quiebra y tenemos obligaciones, pagamos arriendo, tenemos familia y todo eso. Hasta en 500 pesos se consiguió un bocachico en el muelle de Barranca Bermeja. Los precios del alimento están al alcance de todos.